Música Yeah Uh yeah 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 Te necesito para estar so fried Si no escucho yo haya in the sky That's everything that's gonna be alright baby Everything that's gonna be alright Uh yeah 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 Te necesito para estar so fried Si no escucho yo haya in the sky Pero si everything is gonna be alright baby Hay ardillas en el parque, en la esquina camellos Tengo cinco euros pa' esto y aquello El sol mediterráneo está quemando mi cuello Y flamencos anidaron mi cabello, que bello Matinos en el barrio, sangre caliente me prepara Un zumo de manzana a la serpiente Yo soy el tiburón, dale y voy a hincarte el diente Dejarle solo a mis orejas los pendientes Si me preguntas I don't care about that Lo que digan sobre mí me da igual, ya vine a brillar Con la manada bestial va a mi caminar Y si hay amor en mi familia no me falta na' Todo es pa' mejor, si ya nada es como antes Se escapa del sistema, es panorama interesante Se quebra el argumento de tu libro Cuando corres del encierro como antílope en peligro ¿Qué vendrá? ¿Qué será? ¿Lo que me depara? Llegará pa' navidad lo que tanto esperaba Lo porto bien en casa, también regué el jardín Bueno, ambas son mentiras, me merezco un calcetín Toma nota, que mi boca sigue loca en el diván Ha traído el magnetismo de tu imán Quiero enseñarte la mirada del caimán ¿Por qué no subes a mi tigre? Que hoy seré jiman Demos un paseo con un blon y Charlie Parker Vamos por ositos de gomas al mini market Dejemos nuestros nombres en la banca con el market Y miremos junto a ardillas en el parque Uh, yeah, yeah, yeah Que te necesito para estar soft right Solo tú y yo, hi, hi in the sky Pero every thing is gonna be alright, baby Uh, yeah, yeah, yeah Que te necesito para estar soft right Solo tú y yo, hi, hi in the sky Pero every thing is gonna be alright, baby Pongo una bachata, comeré mi salsa buena Resolvemos sin problemas y no corre, vuela Esa fue mi escuela buscando maneras de salir pa' afuera Y perdiste Si en mí no tuviste ni una fe Y ya viste Me dio la bendición, mamá Que existe Otro mundo afuera igual de grande Seguro, canguro, la paso de levante Hay con flow, negro, pantera Voy a vacilar y rumbear toda la noche entera Los puedo ver desde acá como un halcón Son puros gatos y vienen a hablar como lejón Escucha tu corazón Al fin la puta realidad ha salido a la luz Y tú escondiendo la cabeza como un avestruz Toda mi cruz está full preparada Dando cara a la piraña que se merece su ataúd Nuestro reino animal se guía Por un bombo y caja y todos se relajan en melodías Ya no hay tiempo para tu porquería Toda mi jauría solo quiere vivir en libre armonía Para flotar y disfrutar todos juntos Un mundo donde puedan caer muchos mundos Se acaba feliz y ponte a enrolar que Vamos a quemar y ver ardillas en el parque Uh, yeah, yeah, yeah Y yo te necesito para estar so fly Solo tú y yo vaya in the sky Y yo te necesito para estar so fly Solo tú y yo vaya in the sky Y yo te necesito para estar so fly Solo tú y yo vaya in the sky Pero everything is gonna be alright, baby Uh, yeah, yeah, yeah I know, yeah, yeah I'm what you're going to call these